Bien, incidentes, incidentes que haya habido en la jornada electoral del 7J, 7 de junio. Bueno, la verdad que tuvimos una gran jornada electoral, muy tranquila, en la cual los ciudadanos salieron a votar sin mayor problema, se manifestaron y se expresaron de tal manera que decidieron, sancionaron y simplemente se manifestaron. Tuvimos una jornada electoral en la que hubo alrededor de 238 incidentes en todo el estado, que nos da un promedio de un poquito de 11, 12 incidentes por distrito electoral, de tal manera que fue mínima y todos esos incidentes fueron aclarados, de tal manera que tuvimos una gran jornada electoral, con una gran participación ciudadana, porque participó ya cerca del 52% de los ciudadanos, cosa que la verdad contra todos los augurios que se hicieron, por motivos de inseguridad, porque se argumentaba que la ciudadanía no saldría a votar, ante la decepción de la propia vida política, en fin, una serie de argumentaciones que se hicieron previamente, mediante las cuales supuestamente se preveía que tendríamos una baja participación. No fue así, tuvimos una votación en el estado superior sobre la media nacional, que fue de un 47%, los votos nulos, te quiero decir que tengo entendido que anduvieron sobre el 3%, una cantidad inferior a la que se preveía, porque se hablaba que cuando menos habría cerca de 10% de votos nulos, cosa que no ocurrió así, la ciudadanía salió a votar, salió a manifestarse y a expresar el poder de su voto. Hay una cuestión que, cuanto menos para el auditorio, es verdaderamente importante, los candidatos sin partido, ¿qué futuro les concedes, Carlos Manuel? Mira, una de las lecciones que nos deja esta elección es que esa reforma electoral, en la cual se reconoció a las candidaturas independientes, y también se reconoció el derecho a la reelección, te quiero decir que, en el caso de los candidatos independientes, te quiero decir que el paisaje electoral, a partir de esta elección, es otro. Es decir, seguramente en el 2018 tendremos candidatos independientes disputando los distintos cargos de representación popular, porque la verdad es que esta es una de las reformas electorales, que yo espero que sea una de las reformas electorales virtuosas, que vengan a fortalecer nuestro sistema electoral, que venga a darse esa conjunción, que fortalezca, pues también al sistema de partidos políticos, porque finalmente, como se expresó la ciudadanía, pues lanzó mensajes directos a los partidos políticos, ojalá que hagan una lectura adecuada de estos resultados electorales, de cómo en alguna entidad y en algún distrito y en algunos distritos se volcaron y manifestaron su confianza hacia candidatos independientes. Entonces, el paisaje electoral, a partir de ya, se ha modificado, y nosotros esperamos en el 2018 que será un proceso electoral con un mayor número de actores que buscarán cargos de representación popular y cargos muy importantes a través de la candidatura independiente. Hay una cuestión. Te piden, el lenguaje del INE en general, la legislación electoral en general en México, es casi casi para iniciados, no tiene el INE, y concretamente en Jalisco, algún plan, proyecto, programa para popularizar, para socializar, para hacer más entendible y asequible a la gente. Es el lenguaje. Bueno, tendremos que seguir trabajando en este sentido, porque lo que dices es muy cierto. Se ha venido elaborando una legislación electoral sumamente barroca, compleja, hay una sobrerreglamentación, pero bueno, así ha sido el diseño que han marcado a nuestra legislación electoral los propios partidos políticos, sí, claro, a través de sus representantes en el Congreso de la Unión. Pero sí, tendremos que hacer más asequible, más sencilla la tarea de los funcionarios de Casilla, que por cierto, en este proceso electoral trabajamos más para integrar las medidas directivas de Casilla, nos encontramos una mayor renuencia de ciudadanos, y yo quiero desde estos micrófonos hacer un reconocimiento, pero total, a los ciudadanos y ciudadanas que este día 7 de junio estuvieron ahí presentes, cumpliendo con su responsabilidad ciudadana para recibir y contar los votos de los ciudadanos. Y aquellos que no participaron después de haber sido convocados, pues hay que decirles que este asunto de la organización de las elecciones nos compete a todos los ciudadanos, es un asunto de interés público, es un asunto que repercute para bien o para mal en su vida cotidiana. Entonces, creo que con estos ciudadanos que no participaron al llamado del Instituto Nacional Electoral, pues deben cobrar conciencia de que su omisión, la verdad, pues contribuyó a elevar el grado de complejidad de la organización de nuestras elecciones, y pues evidenciaron que ese espíritu ciudadano que debe estar presente, pues no estuvo con estos ciudadanos realmente. Mira, aunque no sea algo, vamos, que caiga dentro de tu responsabilidad, pero pues el público tiene derecho a expresarse, hombre. Dice, dice el auditorio, que nos diga el vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, ¿por qué le faltó a la hora al INE de quitarle el registro al Partido Verde, a pesar de los cientos y cientos de miles de firmas que a través de redes sociales se juntaron para pedirle a la autoridad que ese partido que estuvo violando la ley sistemáticamente fuera retirado de la contienda? Bueno, déjenme decirles que el Partido Verde también tiene una importante militancia cuyos derechos deben ser respetados, y quiero decir que vivimos en un orden jurídico, en donde no es la mayoría de voluntades como se puede violentar, o a través de las cuales se puede violentar la norma. Es un orden jurídico que vivimos, y la verdad, el Consejo General determinó no tomar una decisión bajo presión de esta naturaleza, sino hacer valer el orden jurídico, y por otra parte, es muy sencillo, si son los ciudadanos, ya hablábamos del Partido del Trabajo, del Partido Humanista, y de otros partidos que han perdido el registro, si son los ciudadanos los que le conceden y reiteran y ratifican el registro de los partidos políticos, también son los ciudadanos los que con su omisión para votar en favor de un partido político, le pueden quitar el registro a los partidos políticos. ¿Cuál sería el sistema? Pues el sistema es el siguiente, si no cumple el 3%, como está ocurriendo con el PT y el Humanista, el veredicto de los ciudadanos ha sido de tal manera, que en estos momentos los pone a estos partidos en una tesitura, de la posibilidad de perder su registro, entonces es el mismo ciudadano el que le otorga, le refrenda el registro, o por lo contrario, le niega la posibilidad de que siga compitiendo en nuestras elecciones. Otra cuestión, a tu juicio, esta es una pregunta que la hago, y espero una respuesta después de unos mensajes, a tu juicio, y a la luz de los resultados, y de tu experiencia en este proceso del 7 de junio. Carlos Manuel Rodríguez Morales, ¿cuál sería tu sentimiento, cuál sería tu sugerencia, cuál sería tu actitud hacia una reforma electoral de cara al 2018? Si es necesaria, ¿cuáles serían los casos que habría que reformar? Pausa. Pausa.